Teatro Lola Membrives hace todo y está triunfando, pero en toda la línea. Con nosotros Florencia de la B, señores. Porque soy felina, pero no lastima. Ay, como... Hay que dejar guachas cuando un hombre atrapa, cuando me conmueve. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mirta? Ay, qué bonita. No, no, muéstrame ya qué tienes puesto. Ya, de Jorge Ibañez. Esperá, esperá que te aplaudes. Esperá, esperá, esperá. Bueno, yo también. Decidí los aplausos. Bueno, muchas gracias, Tola. Disculpa la sencillez, ¿no, chiqui? No, divino. De Jorge Ibañez, que está en Ushuaia, le mando un beso. Está en Ushuaia, yo también lo acabo de saludar ahora. Me mandó. ¿Qué va a hacer, un desfile? Va a hacer un desfile. Qué bonito es esto. Ya adelantando la colección de verano. Miren, el encaje acá, ¿no? Qué bien hecho está esto. No, no, impresionante. Esto es colección verano ya. Verano ya. No sabés lo que es el género impresionante de esto. Como un telar, ¿eh? ¿Viste? Claro. Sí, como artesanal. De todo desflecado, como se usa ahora. Sí, se viene todo, saquito y mucho, mucho satén. Y carterita. La carterita también es de Jorge, ¿no? Todo, todo. ¿Los zapatos? De Claude Benard. Ay, qué divinos son. Mirá lo que son, Ricardito de Claude Benard. Ah, no, no, miren, 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 miren. Yo no sé cómo camina. Menos mal que no bajo escalera con esto, ¿eh? De la B, menos mal. Y la billetería de Nana Lou, mirá todo. Divino. La verdad que estás preciosa. Y peinada por Joaquín Perso, le mando un beso. Bueno. Luna me peinó para Joaquín Perso. ¿Y maquillada por? Mavia Ucino. Ah, divino, muy bien. No, todo una, es una ceremonia venir acá, Mirta, ¿eh? Te digo, de las siete a la mañana que no pegue un ojo. Yo te agradezco muchísimo porque tenés mucho trabajo, ¿eh? Muy intenso y agradecemos también a la gente de Ideas del Sur que te ha permitido venir, ¿eh? A ti, bien, muchas gracias. Me acomodó las grabaciones para poder tener tiempo para estar acá. A Sebastián, bueno, y a todos ellos. Y a Marcelo. Y a Marcelo también. Bueno, ¿y cómo estás viviendo estos momentos? Porque esto es increíble lo que está pasando con vos, Florencia. Es todo, paso por distintas etapas, Mirta. Sí, arriba y abajo, buenas, malas, ¿sí? Porque esto, porque el éxito trae muchas cosas. Sí, trae muchas cosas. Así que hay que aprender a vivir. Dígamelo a mí, querida. Claro. Exactamente. ¿Qué te voy a contar yo a vos? Bueno, y entonces nos vamos a la mesa. Muestre bien esto, director, porque es muy bonito lo que tiene. Mariana López Osornio, mirá divino. Precioso. ¿Quiere dar una vueltita? Una vueltita. No sé si con esas sandalias podés. Sí, todo. Hoy tenés teatro, ¿no? Hoy tengo teatro en el Lola Membrie. Claro, y ayer, ¿qué? Ustedes trabajan de miércoles a domingo, ¿no? De miércoles a domingo. Y los viernes y sábados dos funciones. Vayan a verla porque está fantástica. ¿Sabés qué me impresionó? Además de todo tu trabajo que es excelente cuando bajas a escaleras, es algo maravilloso. Además no mira los escalones, ¿eh? No. Alguien te dijo, no hay que mirar los escalones. Pero tu camarín, yo no he estado jamás en un camarín tan prolijo, tan impecable. Es que uno pasa mucho tiempo. ¿Vos sabés que ese camarín era mío? Yo hice teatro ahí en el... Sí, y era muy chiquito. Daniel hizo, como siempre, Daniel Tiner, solucionando todo, hizo tirar una pared para hacerlo más grande. Porque si no, no se puede poner la ropa. Porque es el único, claro. Es el único. Exactamente, con los historias nuevas me alcanzó el camarín. Yo no te lo dije cuando te fui a saludar, pero me trajo una emoción enorme. Porque es una temporada, ¿cómo se llama la obra? Rosas Amarillas, Rosas Rojas se llamaba. Me encanta. Me encanta porque los teatros tienen una energía muy especial. Y los camarines que trabajaron, bueno, tantos a la hora, más todavía me gusta ese camarín. Gracias. Y los espadones que me lo acomodaron, Gerardo, todo lo alfombraron. Y tenía, ¿les cuento? Tenía un ramo de rosas blancas impresionantes. Siempre me gusta tener flores. Sí, ¿las habías comprado vos o te las habías mandado? Me las traen siempre. Ah, te las llevan. Sí. Oíme, y el público que te recibe, como siempre, esa noche fueron ovaciones, ¿eh? Sí, no, la gente, la verdad que yo te he saludado. Yo siento, hay una frase que me quedó, que vos me dijiste esa noche, Mirta, que me dijiste, vos, Florencia, sos un milagro. Sí, sos un milagro. Y yo creo que sí, la gente tiene como una cosa efervescente conmigo y que me sorprende noche a noche. ¿Qué ha pasado con vos? El cariño del público, yo la verdad que le tengo que, yo siento que soy lo que soy por la gente. Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, ¿sabés qué me mandó? ¿Flores o bombones? ¿Qué me mandó? Tu tía. Mi tía Elisa. La tía. ¿Sabés? Mi tía Elisa le mandó un beso. La tía Elisa. La mandaron a un geriátrico porque ya está muy grande. La tía Elisa, pero ella está contenta. ¿No se estará viendo? Sí, segura. ¿Cómo no nos va a ver, Mirta? La tía Elisa. Un beso. Le mando un beso a toda la gente del Chaco y a mi tía Elisa que hace un montón de tiempo que está un problemita en la pierna. Así que sé que pasó un momento difícil, así que le mando un beso enorme. ¿Está en Chaco ya? Está allá. Pero está con todos sus amigos ahora, así que la está pasando muy bien. Bueno, nos vamos a la mesa ahora. O sea, muy las cosas que tenemos que hablar, Mirta. Está linda, está muy linda. Bueno, nos vamos a la mesa. ¿Qué quiere? Que vaya más adelante. Ah, bueno, ahí está. Muy bien. A cada gusto, Mirta, porque tus luces son un milagro. No, no, aquí la gente sale bien. Sí, sí, sí. Los invitados. A mí me encanta que salgan bien los invitados. Ahí está. Falta Susana y cartón lleno, ¿eh? Y Moria, no seas mala, no seas mala. Y Moria también. Y la Borja, porque la Borja... Y la Borja, y la Borja. ¿Viste? ¿Cómo que nombran a todas y nos quedamos sin programa? Sí, señora, claro. Uno habla de la gente de la televisión, ¿viste? Y la Borja también. Bueno, nos vamos a la mesa. ¿Está? Ya está. A Graig, Graciela Borja, ¿viste? Le mando un beso enorme. Pueden seguir en la mesa también. Pueden continuar fotografiando. Ya volvemos, señores. Me llevo la florcita, que la llevo siempre. Y estamos de vuelta. Muchas gracias. Tris. Pérez. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Estaba diciendo, Florencia, qué lindo pelo tenés, Florencia. Siempre tuviste buen pelo. Me lo cuido mucho, la verdad. ¿Tenés extensiones? No, todo tuyo. No, los de Persons son divinos. Recién estábamos comentando. ¿Te sentís perseguida en este momento, Florencia? No por todo el mundo, porque el público te ama, pero por cierto sector periodístico del periodismo. Sí, me siento muy atacada. ¿Y por qué será? La verdad no sé. Yo soy muy amable con todo el mundo. Sí, siempre. Cuando te piden notas, siempre das notas. Sí. Lo que pasa es que a veces por ahí cuesta entender también que uno trabaja para un canal importante. Y a veces ellos manejan más lo que es la prensa de uno, porque si bien uno, fui trabajando muchísimo tiempo en esto, es como uno se manejaba solo. Pero cuando trabajas en un canal, claro, hay una productora como Ideas del Sur. Yo de fe, porque nosotros te queríamos invitar, yo te quería invitar. Y bueno, me decían mi equipo de producción, que me merecen fe y confianza, me decían, no, no, no hay dificultades, no la dejan venir. Pero ¿cómo no la van a dejar venir? Hasta que yo misma agarré el teléfono, hablé con Florencia y digo, Florencia, ¿vos tenés dificultades para venir? ¿Tenés inconvenientes o te prohíben venir a este programa? No, Mirta, se quedó, te quedaste cortada, ¿eh? Sí. ¿Cómo decís eso o no? A mí me sorprendió, claro, no, porque nadie te prohíbe nada. Lo que sí maneja en el tema de la sobreexposición y de todo. Y no estar tan expuesta, claro. Lo que pasa es que siento que en estos últimos tiempos hubo como un ataque masivo hacia mi persona, gratuito, que la verdad nunca pensé que iba a vivir una cosa así. ¿Te duele? ¿Llorás por eso? Sí, muchas veces, sí. Porque llega un momento que vos decís, yo no quiero mirar, no quiero que me cuente, no me quiero enterar, pero a veces es inevitable, porque la gente te encuentra en lugar y te dice, ¿te enteraste de tal cosa? Sí, 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 sí. Porque por ahí lo bueno no te lo cuentan, pero eso sí. No, 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 eso se encarga de decírtelo, sí. Y es doloroso, pero sobre todo por tu familia también. Yo a veces pienso en mi papá o en mi familia que tiene que estar soportando cosas que se digan y cosas que por ahí no son ciertas, injustas. Y uno no puede salir a desmentir todo porque... ¿Qué te duele más de todo lo que te dicen, por ejemplo? Que estás agrandada, porque eso han dicho también, que no atendés a la gente, al periodismo, que hiciste un show el otro día que estuviste cinco minutos, creo nada más. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Sí, y que no es cierto. Aprovechaste el programa para decir todo, Florencia. Sí, que no es cierto, la verdad, porque el lugar no estaba acondicionado para que esté yo, porque es eso, la gente, bueno, en los lugares que estoy siempre el público explota y realmente la gente se me abalanzó encima, yo canté lo que tenía que cantar, cantó la gata, no canto, no tengo más repertorio, la gente sabía eso. Yo no sé quién le pudo haber vendido una cosa que no era cierta. Y después yo iba a firmar autógrafos, porque la gente se vino toda encima y no puedo yo sentirme por ahí lastimada o perjudicarme en un lugar donde no está acorde para que esté yo, ¿no? Bueno, está bien, ya se blanqueó, ¿ves? Ya alguna aclaraste, está bien. Sí, y después el tema de sí, de que estoy agrandada, yo sigo siendo la misma, yo te puedo decir a la gente de la radio que ustedes me llaman y yo siempre trato de responder los llamados y se llama. Decía me acaba de decir Eli, que es mi colaboradora en la radio, que está en mi equipo aquí de producción también, Eliana Braier, y le dijo, te agradecemos muchísimo, sos muy educada, porque te llamamos y respondés inmediatamente. Yo soy la misma, lo que pasa es que trabajo mucho ahora. ¿Ahora te vas a grabar después de acá? Me voy a grabar. Yo antes por ahí tenía más tiempo, la gente me decía, antes te veíamos más, porque antes por ahí no tenía tanto tiempo ocupado como ahora. Ahora la televisión me lleva, hacer una tira es muy duro. Creo que es agotado. 12 horas, 12 horas diarias, 8 a veces, pero en general son jornadas largas, después el teatro, y no hago más nada. ¿Vas a comer después del teatro? ¿Van a comer? A veces sí, pero también muy agotada. ¿Tenés que estudiar también? Sí. ¿No? ¿Estudias o no? Te leo el libro completo, pero tengo muy buena memoria. Ah, sí, tenés memoria. Pero improvisan ustedes en los rondas, mucho, claro. Mucho, gracias a Dios. Yo me doy cuenta que ponen de su cosecha, que... Sí, los directores, la de Jorge Montero, que nos dan una libertad bárbara, y ahora Eduardo Ripali, que se fue a trabajar al sur, pero son, la verdad, gente que nos deja crear. Qué bonito anillo que tenés, Florencia. Qué bonito es. ¿Viste? Es un orfebre amigo mío. Un topacio, ¿no? Sí. Qué bonito, es precioso. Fernando Repiso se llama. Ves qué lindas manos que tiene. ¿Y sos feliz, Florencia? Muy. ¿Sí? Muy, porque no puedo creer lo que me está pasando. No puedo creer... Yo leí una nota donde decías que cuando debutaron ahora en Diferente... Comé tranquila, estamos las dos solas, pero muy tranquila. Sí, sí, ahora es más difícil cuando estamos... Y que te cruzaste a la vereda de enfrente, viste tu letrero y tu foto ahí en el... En el Lola Membríbez, no podías creer lo que estabas viendo, ¿no? Me emocioné. En plena calle conmigo. En el monólogo final, no podía parar de llorar la gente, no sé, me aplaudía, porque realmente es muy fuerte lo que me pasa, porque para mí yo siento que fue mucho más costoso para otra persona. Pero en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. ¿En cuánto tiempo? ¿Dónde debutaste vos en el tabaliz? Claro, claro. Cuando se enferma Cris, ¿no? Claro. Quiero un papelito así, que yo lo cuento ahí como anécdota, que la gente se ríe, pero encima es verdad. Es verdad. Y yo digo, lo que hace el esfuerzo y lo que hace el sacrificio y la lucha y el trabajo y el querer estar... ¿Vos sabés que yo me acuerdo? Era un colaborador mío, Ernesto Medela, que estaba en mi equipo de producción. Él me llamó, Ernesto. Claro, él te llamó, que trabajaba con Rottenberg en el teatro. Le mando un beso, que siempre me acuerdo y siempre lo nombro porque... Lo estoy buscando ahora, Medela, llamá porque te ando buscando. Sí, se mudó. Ah, se mudó, por eso no contestan, te lo estoy buscando. Todos te buscamos, Medela. Quiero que me consiga una película que hizo Daniela, Sangre Fría. Sí. Porque curiosamente, Juana, mi nieta, está interviniendo en una... Claro, en el sur. En la vela, en el sur. No sabe lo que es. Dicen que es maravilloso, ¿no? Increíble. Dicen que es fantástico. Increíble. Lo estoy buscando porque él consigue esas cosas. Y bueno, y entonces vino al estudio, me dice, se enfermó Cris, miró, dice, ay, pero tengo una chica, no sé si te conocías, eran amigos vos con él. Y me dice, mirá. No, no me conocía. Me dice, mire, tengo una chica tan fantástica. Ah, no, no la conozco, pero él es de los que recorren Buenos Aires, ¿no? Claro, no me conocía. No te conocía. Pero me llamó. Y me dijo, al día siguiente me dijo, no sabe lo que fue el debut, no sabe lo que fue. Sí, impresionante. La reemplazaste a Cris vos en el Tabariz. Y ya quedaste. O ella volvió después. Después volvió. Pero igual, como había tenido tanto éxito, Hugo me hizo este pequeño papel que ya me violaron. Sí, Hugo, Hugo Sofobich, ¿no? El querido Hugo Sofobich. Así que siempre estuve. Sí, que más descanse, pobrecito, sí. Así que, de ese modo empieza todo. Así empieza todo. Y no paré nunca de trabajar. Siempre. Y siempre traté de perfeccionarme, de estudiar. Y yo siento que lo que me está pasando ahora es fruto del estudio, de que Gerardo haya confiado en mí. Baila español, estudiaste vos. Sí, y ahora no tengo tiempo. Porque toca las castañeras, yo no les puedo decir cómo toca las castañeras. Tiene un número español muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Sí, la verdad me lo montó Gustavo Moro con Javito Rodríguez, que es mi profesor de flamenco. Ah, precioso. Gustavo Moro es el coreógrafo de todo el espectáculo, que viste que es maravilloso. Y el vestuario de José Luis Fernando, increíble. Viste lo que es, hacía años que no se veía. Lujosísimo. Sí. Lujoso. Lujoso. Sí. Esa es la palabra. Espléndido, espléndido. Muy lujoso. Todas las plumas del final, blanco y plata. Pero no tenemos ahí para mostrar cuando baja la escalera, porque es espectacular cuando baja esa escalera. Hay que bajarla, hay que saber, ¿eh? No sabés, todos los días es el miedo de las noches. Ah, sí, tenés miedo. Y el monólogo lo vas cambiando, lo ayornás. Ah, sí, me imaginé, claro. Sí, de acuerdo a lo que pasa en la actualidad, cuando pasó lo de la legislatura, y cuando van pasando cosas de la actualidad importantes. Terrible lo que pasó ayer en la legislatura. ¿Ayer? Sí, ayer también. Ah, terrible, una vergüenza, una vergüenza. Lamentable. Están con ese edicto que la verdad que no saben qué hacer. Sí. ¿A vos te preocupa eso? ¿No? ¿Vos tenés relación con las travestis, por ejemplo? No. Con algunas de las chicas, ¿no? No, no tengo relación. Pero te tratan bien cuando se encuentran, se ven de pronto. Lo que pasa es que no... ¿Te agreden o no? No. ¿No te agreden? No, no, hace poco grabamos, va, hace poco, hace un tiempo grabamos en la zona roja con Gastón Pauls. Ah. Y la verdad que todo es divina. Ah, sí. Todo es una relación bárbara. Lo que pasa es que, bueno, ellas están peleando por un lugar para trabajar y no me parece, me parece como por ahí lógico también lo que piden los vecinos, pero también, viste, hay que tratar de vivir en democracia y poder que cada uno tenga un lugar para trabajar y para expresarse, ¿no? Sí, pero no perjudicar a los demás también, claro. Exactamente, no faltar el respeto. Yo, esa fue mi ley motible de que yo empecé. No faltar el respeto, seguro. No faltar el respeto. Ferencia, ¿oíste algo que va a salir? Alguien me comentó hoy aquí en el canal que va a salir una revista con una foto tuya, una tapa, mejor dicho. ¿Oíste algo de eso? No sé, algo me comentaron. Con una foto, llamémosle indiscreta. Sí, puede ser. ¿Oíste algo? Sí, algo me llegó a la vida. Me comentaron las chicas hoy aquí en el canal. Sí, pero no me sorprende nada. ¿Te preocupa? No. ¿Soy zurda vos? Sí, soy zurda. No, pero igual, como qué te voy a decir, no me extraña ya a esta altura que pongan cualquier cosa. ¿Te duele eso? Mucho. Mucho porque escarban a lo más profundo. Son muy sensibles, ¿no? Muy. Todos los artistas somos sensibles. Sí, muy, muy. Pero que se metan con cosas bajas, porque yo siento que por ahí no tienen argumento para atacarme. Igual lo que van a mostrar, yo soy un travesti, nunca traté de ocultar nada. Nunca lo ocultó, eso es bueno decirlo, está muy bien que lo digas, claro. Así que me parece que es como desagradable. Es desagradable. ¿No sabés de qué se trata o no? No sé bien, la verdad no me dijeron bien. Bueno, no vemos más el tema porque no te hace feliz. Flor, sos lo más de lo más. ¿Cómo tomaste la noticia de que una revista... Ah, es justo, va a publicar una foto de tus partes íntimas, te tienen envidiana de Palermo y algo debe haber... No, no es eso, es vender y vender y vender, ¿no es cierto? Es meterse, ¿no? Es vender, vender también, a eso me refiero. Y meterse en la vida privada de los demás, ¿no? Flor, eso es... No, pero yo siento que por ahí hay como un disfrute en lastimar, ¿no? En hacer daño, en agredir. Bueno, en morbo, eso sí, sí, sí. En cierta dosis de maldad también, ¿no? Pero igual no dura, por suerte no dura. Yo siempre fui, porque yo te digo, conmigo la vida ha sido tan generosa, Mirta, tan generosa. No, ¿sabés a mí que me sorprende? Que estás tan agradecida, me decías, discúlpame que te interponí. Sí, eso, que yo soy muy agradecida y trato siempre de ser respetuosa, de ser generosa. Es cierto, sí, sí. Y siempre me fue bien, siempre tuve trabajo, nunca he pasado por innecesidades, pero siempre, viste, la vida como que tuvo un buen camino conmigo. Así que yo siento que a la larga la gente que hace mal no termina bien, ¿viste? Sí, de verdad, no es una frase hecha. Yo siento que Dios ve todo y que a la larga se hace justicia de verdad. Bueno, castigo existe. Sí. Seguro. ¿Te vas a operar, es cierto? Yo siento que por ahí... ¿Es una decisión tuya o alguien te lo suginió? No, no, es una decisión mía. Siento que ahora yo vivo muy feliz con mi cuerpo y traté de... Cuando yo me asumí como travesti, me asumí con todo y como soy. Claro, claro. Pero el día de mañana yo siento que por ahí será como culminar mi vida. ¿Sí? ¿Lo hablaste con tu pareja? No. Nunca lo has hablado. No, nunca, porque es una decisión personal, no es que tengo que comentarlo con alguien. ¿Hace mucho que viene esto o es reciente? No, siempre lo pensé. Yo desde el momento que decidí, tal vez yo siempre supe que en algún momento me iba a operar. ¿Acá o en Chile? Porque en Chile hay un gran especialista, o varios creo, ¿no? Sí, hay varios. Sí. Sí, la verdad, no, sí. Acá todavía no sé si se hace. Me parece que se hizo una, pero por orden judicial o no sé bien cómo fue, pero... En La Plata creo que lo hacen. Florencia, sos una gran persona y una artista estupenda que se perfecciona día a día. Mira, te mando un beso grande, Marcelo Velasco Vidal, tu profesor de canto. Mira vos, estudiás canto también, Dios mío, yo no sé cómo te alcanza el tiempo. Te mando un beso, sí, porque si no lo podía cantar. La verdad que... Contame los Roldán, ¿cómo se llevan entre todos? Muy bien, la verdad, a pesar de que quieran decir cosas, inventarnos peleas. ¿Hay armonía entre ustedes? Sí, mucha armonía. Si no, no podíamos hacer el programa que hacemos. Y estar todos los días, claro. Todos los días, jornada larguísima. Ayer hicimos unas escenas increíbles con todo el elenco junto y la verdad que lo disfrutamos tanto. Qué buena la incorporación de María Rosa Fugasoy y de Cecilia Roseto. Están fantásticas las dos. Es una crisis maravillosa. Ayer tuviste una escena muy linda con la Roseto. Muy linda, muy tierna, muy dramática más bien, ¿no? Muy dramática. Me quiere sacar el novio. ¿Cómo lloras, Florencia? ¿Llorás naturalmente así? Sí. ¿Te emocionás? Sí, porque cuando uno llega a un nivel, uno se mete tanto en la piel del personaje que uno siente como el personaje y vive todo lo que está. Yo vivo realmente todo lo que me pasa ahí y trágicamente. La Isa es muy especial, ¿no? Sí, muy especial. En sus sentimientos. Y esa ropa, cómo se viste, cómo se arregla y los gestos, hay todo. Es muy divertida. Muy linda, la verdad. ¿Y qué te dice la gente en la calle? Los chicos, los chicos te aman. ¿Sabes que la gente piensa que mi pelo es ese, no? Es ese. No, es de Berta, del mundo de las pelucas, que me hace todo especial. Sí, sí, sí. Todo, todo, todo. Muy divertido ese. Todo, pero la verdad que los chicos enloquecen. Los chicos se adoran, ¿eh? Sí, es impresionante. Qué notable. ¿Era así el personaje originariamente o lo fuiste armando, haciendo vos? ¿Sabés que cuando a mí me llamaron para el proyecto? Yo me acuerdo cuando se llamaron. Cuando firme. Viniste aquí al programa, sí, los comentaste, sí. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, y... Estabas como con miedo vos, estabas temerosa, ¿eh? Sí, porque era como difícil de afrontar eso. Me llamó Tinelli, me llamó Tinelli. Ay, Dios mío, ¿qué va a ser? Claro. Y bueno, y cuando hicimos el primer como esquema de personaje, que todos dijeron, bueno, vamos a producirnos de personaje, yo la produje a Lancia y es igual, no cambió nada. Lo que sí que fue saliendo es su personalidad, pero la imagen es la misma. Y cuando te dijeron que tenías que vestirte de, no, de muchachito, digamos, no de hombre, ¿qué sentiste? ¿Te molestó? ¿Lo rechazaste? ¿Lo pensaste? ¿Cómo fue la cosa? Porque fue fuerte eso. Se habló mucho, pero se habló mucho. Vamos a hacer un brindis porque esto es fuerte. Un brindis. Por vos, Florencia, por vos, querida. Se habló también como que nos obligaron. Los índices de audiencia fueron impresionantes de los niveles de audiencia, altísimos. 43. Lo que pasa es que era una historia, mucha gente dice que se utilizó para el rating y muchas cosas más. Pero era una historia que, bueno, la dices un travesti y era obvio que en algún momento iba a pasar. Porque ella se separó de su familia con su hermano Tito porque tenía miedo de afrontar esta sexualidad que sentía frente a su madre. Y cuando volvió su madre... Raulito, Raulito. ¿Viste lo que eran las escenas? Se juro que fueron conmovedoras. Lo que sí hay que rescatar de esto, que por ahí no se dijo mucho, es que a mucha gente le sirvió para ver a las personas diferentes, a los gays, a los homosexuales, como que los quieran llamar, desde otro lugar, ¿no? Como ver desde afuera. Hay muchos chicos gays que por ahí dicen, ¿sabes cómo me sirvió para que mi madre entendiera un poco lo que me pasa a mí? Sí, mucho, mucho en la calle. No se me hubiera ocurrido pensarlo. Mucho, porque por ahí hay gente, hay madres que no ven lo que pasa con sus hijos, pero sí por ahí lo pueden ver en la televisión. Y saber que es un ser humano que tiene sentimientos, que puede sentir diferente. Bueno, pero lo positivo fue la reacción del personaje de La Jugazón, ¿no? De María Rosa. Claro, que por qué no se lo había dicho. Claro, lo abrazó, lo besó, sí, sí. Pero fue muy duro, porque yo no tuve madre. Yo mi mamá murió cuando yo tenía dos años. Dos años. ¿Sabina se llamaba tu mamá? Sí, Sabina. ¿No recordás nada de ella? No es muy chiquita. Nada, nada. ¿Tenés fotos de tu mamá? Tengo fotos, pero así muy viejas. Muy viejas. ¿Te hubiera gustado que asistiera a tu éxito ahora actual? Siempre. Hacer una triunfadora. Es algo que nunca supero. ¿Pensás en ella mucho? Todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Cuando me pasan cosas adversas, siempre pienso en ella. Siempre yo siento que me acompaña y que me da fuerza para seguir, porque hay días que por ahí uno tiene que... Yo tengo que hacer reír, yo soy un humorista, yo soy actriz cómica, hago en el teatro, tengo que divertir a la gente y a veces no tengo ganas o a veces me siento mal y siempre encuentro un lugar para hacer reír, te juro. Y eso me da alegría a mí. Que la gente se divierta conmigo me llena, me llena a mí como persona. Sí, si se le se nota eso. Me voy a dormir en mi casa contenta y lo disfruto mucho. Te vas feliz, ¿no? Sí, muy feliz. Esas cosas, esas salidas tuyas así, intempestivas, que decís, lo que pensaste sale así. Sí. Esté quien esté delante, ¿no? Sí, todo, la verdad. El otro día Tineri te quería obligar a que dijeras quiénes son las tres divas y lo dijo nomás. Pero yo, lo que pasa es que la gente lo toma mal, pero es humorístico. Pero cómo se hablaba de eso de las divas, cómo se hablaba de Dios mío. Se habló mucho. Yo a Moira la dora y siempre fue muy educada conmigo ella. Sí, por eso. Sí, ella es muy educada, Moira. Muy educada y muy respetuosa. Y Graciela es una gran diva del cine argentino, es una gran estrella, una gran estrella. Por eso uno se tiene que nombrar a todas, hay muchas. Sí, hay muchas, esto de estar así discriminándonos. Lo que pasa es que la gente, la prensa la utiliza. ¿Y tenés buena salud? Muy buena salud, por suerte. ¿Te sentís siempre bien? Sí, sí. Sí, porque me alimento bien. Ay, hoy estoy comiendo, hoy estoy faltando a mi dieta, te digo. ¿Aprá tenés dieta? Sí, una dieta. Claro, me mandan la gente de Dieta Libre y me mandan una vianda a mi casa con todo alimento sano. Está muy bien de figura, ¿eh? Sí, por eso, porque la tira te deforma el cuerpo, Mirta. Pero yo te veo comer y comes con ganas en la tira. Lo que pasa es que, bueno, ahora le pedí, porque hay mucho PNT. Sí, sí. Le dije, me mandan mucho yogur, le dije. PNT son los chivos, señora, para usted que no sabe. Le dije, lo tenía que hablar con Carpo, le digo, Carpo, tráeme mucho chivo. Le digo, a Salomone también. Sí. De yogur. Porque, sí, viste que yo tengo, en las escenas, la Isa come. Naturalmente te come una... Vos nombrás la gente, pero el público no sabe quiénes son. Salomone es el cuñado de Tinelli. Claro, que organizan todos los PNT, los chivos del programa. Digo, a mí tráigame yogur porque si no... Son los comerciales. Claro. Le tráigame yogur. Claro, porque si no voy a quedar como un elefante, le digo. Porque la Isa come. Pero yo la veo comer con ganas, ¿eh? Sí, pero igual a veces como y después, bueno, no. Si no voy a engordar como un... Sí. ¿Y la gente qué te dice en la calle? Adelante, seguí, te queremos, te amamos. La Isa, miau, miau, la gata. Te imitan, te imitan tu ropa, cómo te vestís, tus gestos. Sí, sí, sí. Bueno, el La Isa típico es un traje que hizo José Luis Ferrando, que es como el vestido de gata, ¿viste? Que tengo naranja, verde, me lo hizo en fucsia para video match, que son todos como recortes negros. Eso me dice que hay gente haciéndolo por todos lados. Ah, sí. Y el tutú, ¿no? Y el tutú ese que sabe, ese es maravilloso. ¿No cosés más, vos? No tengo tiempo, la verdad. Porque antes le cuento a las personas que nos están viendo, cada vez que venía del programa, que yo le elogiaba lo elegante que estaba. Me lo hice yo anoche, no dormía en todas las noches, yo le creía, ¿eh? Cosiendo, porque usabas la máquina de tu mamá, ¿es cierto? ¿Tu mamá cosía? Cosía, yo siento que... ¿Pero cosía para ella o para afuera? Cosía para afuera. Ajá. Yo siento que yo era... Yo nunca aprendí a coser a la máquina. Yo me subí... ¿Qué don que tenés? Claro, exactamente. Lo que pasa es que yo siento que ella... Sí. Yo siento que ella, ¿qué? Que ella me... Quiero preguntarte tantas cosas que... Porque ella cuando estaba embarazada de mí, cosía en la máquina. Y siento que me quedó de ella. Yo sé, cuando era chiquita yo me subí a la máquina porque sentía que estaba cerca de ella. Mirá vos, qué increíble. Muy tierno eso. Sí, muy fuerte. La querés mucho a la Coca, ¿no? A Coca, Sarli. Porque es un amor de persona. A ver si conseguimos una comunicación, yo pedí hoy. No sé si vamos a lograr una comunicación. Es un sol de persona y trabajó conmigo y es una mujer, una excelente, y otra diva del cine también. Sí, una gran diva, una gran diva. Una trabajadora y la verdad que me encanta. Florencia, sos la luz y la alegría de la TV actual. En medio de tanto bajón sos un oasis, dice Lidia de Belgrano. Todos son positivos, ¿eh? Un saludo para Javier Onofrio, que hoy cumple años. Bueno, Javier, feliz día. Es el hijo mayor de Montserrat Company. Bueno, no sabía. Bueno, un beso, Javier, que sí lo conozco. Y también para Dominic, la hija de María Cristina González, que hoy también cumple años. Bueno, un beso también. ¿Quedó alguien para saludar de la familia? Bueno, lo hacemos con mucho gusto, porque a todos los conozco muchísimo. Señora, por favor, mándenme un beso a Mario... No, mándenle un beso a Mario Oragiro. Japonés debe ser. Y su familia, que la siguen y admiran. Ah, sí, sí, me dijo Lidia hace muchos años. Sé que tienen todos mis tapes, todos grabados. Así que les mando un beso enorme. A Mario Oragiro, a quien no conozco, pero bueno, muchas gracias por tanto, tanto cariño. Les cuento qué comemos hoy. ¿Comiste a lo de adentro? Mirá, no cómela, la masa no la come, ¿eh? Es rica esta masa. Sí, obvio, el hojaldre. Es hojaldre. ¿Lo hiciste vos, Mirta? El trabajo que da el hojaldre, vos sabés cómo hay que hacerlo, ¿no? Volverlo, dejarlo descansar, volver otra vez. Muy complicado. ¿Cocinas vos, me dijiste? Yo cocino. ¿Sí? Sí. ¿Cocinas en tu casa? Ahora no tengo mucho tiempo, pero... Sí, me gusta estar al tanto de todo. ¿La limpieza te gusta? ¿Hacer las camas te gusta? Sí, pero lo que pasa es que ahora tengo una chica que me ayuda. Claro, desde luego, claro. Yo me voy muy temprano y vuelvo. Así que la tengo todo el día. Antes venía tres veces. ¿Y tu pareja es odontólogo? Sí. Él tiene consultorio, así que claro, sale también a trabajar. Sí, pero igual me ayuda, la verdad que... ¿Te ayuda? Sí, mucho. ¿Se reúnen a la noche? Mucho, sí. ¿Nunca discuten? Sí, a veces sí, la verdad que sí. Pero igual no tanto, porque no me gusta la pelea a mí. No, es feo, sí. No, es feo, sí. Es desagradable. Bueno, les cuento, ya pasó mejor vida. Golobán de champiñón a la crema, después tenemos bifecito de lomo con salsa de verdeo y papas a la crema, ¿cómo es carne vos? Ay, sí. ¿Sí? Y después tenemos peras a la borgoña. Ay, me encanta. ¿Cómo te llevas con Gerardo? Bien, ¿no? Bien, bien. Te adoro, Gerardo. Te adoro yo. Sí, te adoro. Es amoroso conmigo y aparte es un caballero, es un empresario impresionante y me encanta. Me dijo que queremos hacer un espectáculo impresionante para la calle Corrientes y tiene como respeto hacia el público, ¿no? Sí, sí, sí. Porque él, bueno, pone entradas por ahí caras, pero no caras, una entrada hacia adelante por ahí sale mucho más cara que las otras. Las de atrás son más baratas. Claro, pero pone artista y 40 personas en escena, escenografía, invierte, que es lo que no pasaba hace muchos años en la calle Corrientes, que inviertan dinero. Es cierto. Florencia, vos que bueno, andás por la calle, salís, manejás, bueno, cuando ves todos estos chiquitos que están en la calle y pensás, por ejemplo, en Tuchaco Natal también, que es una provincia que siempre ha pasado necesidades. Y pasa. Esto es dicho con cariño, que nadie se sienta molesto por esto. ¿Qué pensás? ¿Cómo se puede solucionar esto? ¿Con trabajo o con qué? Porque la verdad que yo siento que la Argentina por ahí tiene muchas cosas por ser rica, ¿no? Y siento que la gente pasa mucha necesidad, ni cada vez hay más pobres. Qué contrasentido, ¿no? Un país tan rico, tan rico. Y los gobiernos, sí. Y la verdad, yo nunca entiendo a dónde va a parar el dinero, de verdad. Nunca entiendo, ¿viste? Los gastos reservados, otras cosas. Y por ahí que toda la gente quiere ser presidente, pero después cuando llega ahí, no sabe muy bien qué hacer, me parece. No sabe muy bien qué hacer, porque domina el fondo monetario, ahí empieza a dominar. Claro, eso es. ¿Nunca te llamó ningún político para hacer campaña, para que te volcaras? ¿Nunca? No, nunca. Bueno, en este momento que estás tan fuerte, pues los políticos en ese sentido, ¿viste? Sí, siempre se aplica. ¿Saben dónde atacar? Pero es doloroso ver a la gente así. Sí, es doloroso. A mí los chicos me dan, porque yo siento como que se pierde la infancia. Sí. No pidiendo... Ayer salió Toñetti, es punto doc, ¿no? Lo de Toñetti, sí. Sacó un informe de Misiones, no, de Misiones no, de Formosa, estoy perdón, Misiones. De Formosa, pero una cosa patética, cómo vivía la gente, cómo vive la gente. Sí, y bueno, y en Misiones todo, Formosa, prostitución infantil, de chicas, adolescentes. Y venta de bebés, todo, sí, sí, tráfico de bebés. Es doloroso. Vos sabés que era patético, porque justo hacía frío en Formosa, que es una provincia más bien subtropical, calurosa. Y dice que se juntaban los cuerpitos, los padres con los hijos, para no tener frío. Que esto ocurra en la Argentina, ¿no? Sí, es muy triste. Mucha gente, ¿ustedes lo dicen porque están ahí sentadas comiendo muy bien? Bueno, peor sería no decirlo. Sí, no, pero no. Peor sería ignorarlo. Es claro, uno vive con todas estas realidades. Sí, sí, sí. Y realmente es doloroso, porque uno, ¿qué quiere estar? Con su familia. Yo tengo una familia muy humilde. Muy humilde. ¿Qué hacía tu papá? ¿De qué se ocupaba? Mi papá era maestro mayor de obra. Ah, maestro. ¿Y tenía trabajo en ese momento? Sí, tenía trabajo, pero tuvimos de altibajo. ¿Y resistencia estaban ustedes? No, acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. Yo fui en Lavallol. Ah, ¿sí? También. Ah, o sea, alguien me preguntó eso. Pero, pero la verdad... Ah, soy de Lavallol vos. Sí. Y la verdad que era... Ya voy, querido. Viste, pero siempre nos trató de que nosotros tenemos nuestra casa, que estudiemos y que no nos faltara nada, que me parece que eso es, ¿no? Son dos hermanos ustedes. Dos hermanos y tengo un hermanastro. Ajá. ¿Te llevas bien con tus hermanos? Muy bien. ¿Sí? La verdad muy bien. ¿Te quieren? Mucho. Y tengo una sobrina. Te iba a preguntar si tenía sobrinos. Sí, se llama Ailén, que la adoro. ¿Sí? ¿La ves seguido? Sí, siempre. ¿Cuántos años tiene? Tiene tres años. Ah, chiquita. Cumple cuatro horas. Ah, ¿y qué te dice cuando te ve? ¿Tía te dice? Tía, no, se vuelve loca conmigo. Bueno, vamos a la pausa, si fue esta. Dice, mi tía es Laisa, mi tía es Laisa. Dice que en el jardín no le creía. Ah, ¿no le creía? No. Ya vamos, Emiliano. Flor, siempre contigo. Estás cada vez mejor. Lo mejor está por venir. Un beso grande, Miki Cotelay, de Chaco. Ay, la Miki. La tía fue al teatro, me llevó una carterita regala. ¿La conocés? Sí, la Miki Cotelay, la piñata de acero, le dice. ¿Por qué? Porque un día le dio un garrotazo y le hicieron como 40 puntos en la cabeza y está viva. Me contabas de tu tía. Ahí está, mirá. Yo lo tenía guardado, lo tenía en mi atallé, porque yo decía, un día va a venir y se lo voy a mostrar. Ahí está, no sé con qué cámara, extraño mi cámara de este lado. A la persona que más admiro y quiero con cariño, tía Elisa, tía de Florencia de la Vega. Todo. Villa Los Lirios, resistencia a Chaco. Ahí está, no sé si lo quiere mostrar, dile, porque es divertido mostrarlo. Lo tenía guardado en mi atallé, repito, porque yo decía, va a venir. ¿Por qué te sacaste el de la Vega? ¿Que hubo una denuncia? Claro, tuve un problema con una chica que se llamaba Igual y fuimos a juicio y yo dije, un momento para simplificar. ¿Nadie te llama de la Vega? Sí, sí, sí. Igual me llama. Igual me llama. ¿Quedó de la B? Sí. Pero no sé qué me dijo de mi equipo, yo no te he llamado, te llamé a tu celular. No, me pasaron la comunicación, no marqué yo directamente, pero que en tu contestador decí Florencia de la Vega. Así que corregilo, porque por ahí... Sí, no, no sé si... Así me dijo una de las chicas del equipo hoy. Flor, un beso grande y los mejores deseos del mundo para vos, Eduardo y Marcos de Chaco. Mirá Chaco cómo está, ¿eh? Ahí debe ser Eduardo Zanova, porque se puso en una boutique allá que trabajaba conmigo antes. Ah, y seguro. Así que le mando un beso enorme a los Zanova que están trabajando brutal. Sí, sí, sí. ¿No volviste a Chaco? ¿Volvés o no? No, a su montón. El otro día me invitaron para hacer algo y la verdad que estoy trabajando muchísimo. Sí, claro, es imposible. Pero pienso que antes de fin de año hubiera conocer su boutique nueva que... ¿Y hasta cuándo siguen? Ustedes van a Mar del Plata, ¿no? Ahora me vas a contar. No, yo voy a... Claro, con Diferente. Sí, sí, con Diferente. Sí, sí, ya sé. Sí, sí, sí. Porque Los Roldán va... No sé. No, no creo. No creo. Sin vos no van a ir. Nosotros vamos al Neptuno. Al Neptuno, sí. No, pero me parece que Miguel iba a hacer otra cosa con Claribel, así que... Sí, 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 va al Provincial. Sí. Miguel Ángel Rodríguez con Claribel Medina. Pero se hablaba que iban a hacer la película de Los Roldán también. Qué buena idea, ¿eh? Se dice muchas cosas, vamos a ver. ¿Hiciste cine vos? Hice con... Sí, con Adrián. Ah, ¿en qué? ¿Cuál era? A ver, recordadme. Con Versus... Ah, Con Versus. Con Alcón que hacía travesti, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Me acuerdo muy bien. La vi en privada esa película. Ya voy a la pausa. Florencia, te quiero mucho. Seguí adelante. Las críticas son por envidia, ya que sos muy talentosa. Un beso a Mirta, Mabel de Lugano. Florencia, mandame un beso... No, perdón. Mandale un beso a Marcelo, Estud de Tigre, ¿eh? Bueno. ¿Le mandaste a Marcelo? Marcelo, Estud de Tigre, ¿eh? Ah, Marcelo. Florencia, sos una súper dotada en tu personalidad y en tu mente. Sos un gran ejemplo para cualquiera. Te deseo lo mejor. Mirta, sos una súper diosa. Rodolfo de Santa Fe. Bueno, muchas gracias. Cuántas cosas lindas. Nos vamos a la pausa y vamos a seguir conversando con Florencia, que es un placer realmente. ¿Estás cómoda? Muy cómoda, Mirta. Quiero que lo pases bien. Sí, la gente me preguntaba, me dice, ¿estás nerviosa? No, yo con la chica me siento muy cómoda. No, no, no. Ahora te voy a preguntar cómo te imaginás de vieja, siendo una persona mayor. ¿Cómo te imaginás, eh? Y hasta cuándo pensás trabajar, hasta cuándo pensás que va a seguir tu éxito. ¿Cómo va a seguir tu vida después? ¿Cómo va a seguir? Persona que, por inclinación natural o como parte de un espectáculo, se viste con ropa del sexo contrario. ¿Vos te sentís mujer, Florencia? No sé, yo no sé lo que siente una mujer. Yo lo único que sé es que yo siento esto es lo que soy. Sí. ¿No? Yo siento feliz verme como me veo y haciendo lo que hago, no teniendo este aspecto. No sé si eso se asimilará a sentirse mujer, pero es lo que me hace feliz a mí. ¿Te cuesta mucho la belleza de tu cuerpo, de tu físico, el cuidado, nada? No, nada, la verdad. Materialmente me refiero, si es costoso, si, no sé, las cremas, depilación. No, ahora por suerte empecé, que yo me rehusaba bastante el tema de la depilación definitiva. ¿Ah, no te hiciste? Claro, no, yo voy a la clínica de don Gustavo San Pietro, ¿no? Y siempre me decían, ¿por qué no te hacés la definitiva? Yo, la verdad que yo siempre con la serie manejaba bien, pero ahora empecé con Gustavito este tema de la depilación láser y me encanta. ¿Ah, sí? Se lo recomiendo, con todo, el cavado, todo, Mirta. Te olvidás. Es brutal. Te olvidás. Chicas, háganse la definitiva de la depilación láser porque es lo mejor que te puede pasar en la vida. Mirta y Florencia, un saludo grande. Porque es un tirón y te olvidaste para toda la cosita. Bueno, basta, basta, no expliques más, ¿eh? Un saludo grande para las dos, Mirta. Le voy a conseguir la película que me pidió y Flor. Siempre me acuerdo cuando debutaste en el Tabariz y me contaste que al día siguiente fuiste al cementerio para decirle a tu mamá que habías logrado llegar a la calle Corrientes. Con cariño, resto me de. Sí. Mirá vos, gracias, Ernesto. Te mando un beso. La televisión, la magia de la televisión que seguida se comunica. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, no se me desmaye, Emiliano. Ya volvemos. Muchas gracias. Me guardo nada, porque soy felina, pero no lastima, porque soy amiga del que bien me trata. Pero si de pronto alguien me hace daño, enseguida daño porque soy la gata. Miau, miau, miau. Me dicen la gata. Miau, miau, miau. La gata. Le estaba preguntando quién la había elegido, la gata. Qué bárbaro. Un recito sensacional, ¿eh? Yo se lo presenté y le cantó. Y ahora le cantó otro. Ah, otro, ¿cuál es? El Palito. Ah, ¿cuál? Hombre malo le puse yo, pero no sé bien el nombre. Ajá, pero que lo escribió Palito para ustedes, para vos. ¿Sí? Sí. Ah, mirá vos. ¿Viste? ¿Te acordás algo como eso o no? No, no, como era... No, la verdad no me acuerdo. Bueno, bueno, no importa. ¿Viste cuando te querés acordar algo? Nunca. Yo le estaba preguntando recién por su padre. Estoy intentando abrirme este saco, como verás, pero tengo... Va a hacer calor, ¿viste? Sí, tengo un micrófono acá y no quiero que se salga. Así que ustedes disculpen, estoy en esta tarea. Dale, mientras yo te conté. Ahí está. Ya está, ya está. Ya abrimos, querida. No, le estaba preguntando recién por su pareja, por Pablo, ¿es no Pablo? Si se llevan bien, si discuten. ¿Cómo lo conociste a Pablo? ¿Cómo se conoce? En Gualeguay... ¿Estás enamorada primero? ¿Estás enamorada? ¿Sí? Siento que ese nombre es mi vida. ¿Sí? ¿Cómo se conocen en Gualeguaychú? Yo fui a trabajar al Ángel. ¿Él es de Gualeguaychú? Que es un lugar, que yo soy la madrina allá en Gualeguaychú, con una gente divina, que está Oki, todos los chicos que trabajan ahí, que tienen un show maravilloso. Y donde Graciela Borges también es la madrina acá de Buenos Aires. Y lo conocí ahí y así empezó. Nos conocimos y yo estaba trabajando en el sur y venía. Nos empezamos a ver y bueno, y así nació. ¿Y se vino a Buenos Aires? Y se vino por mí. ¿Y que empezó a trabajar acá? Se puso su consultorio acá. ¿Clintera, claro? Se trajo su consultorio acá y empezó a trabajar con pacientes que estaban acá porque él vivía en La Plata también. Ajá, ajá. Y después se mudó a Gualeguaychú y después se vino a Buenos Aires. ¿Es casado con hijos? Es separado. Es separado, ajá. Esta señora, yo vi una señora que salió en televisión, ¿era la mujer de él? No. ¿No era la de él? No. ¿Que era un impostor o que era? Sí, no sé, fue algo que estaba armado, la verdad. No, no estoy bien al tanto de eso. ¿Los viste a los chicos de él alguna vez? Hace un montón que no las veo, pero sí las conozco. Recién me comentaba que la hermana tuvo dos chicos, ¿no? Ay, sí, dos chicas, le mando un beso. Viven en España, así que seguramente nos van a ver porque nos miran vía satélite. Así que tuvo dos chicos, así que le mando un beso enorme a Rafa y a Diana. ¿Ah? A Rafa y Diana. A Rafa y Diana. Tenés una buena relación, me parece, ¿no? Sí, sí, divina. Estuve este año cuando fui a Madrid, estuve con ellos y me encantó, ¿viste? Tenía una pancita así, pero ya nacieron las dos y mellizas encima, no puedo creer. Meari le puso a una y a otra Edurne. Edurne, ah, yo conozco a Edurne en Punta del Este, mirá vos, la segunda que conozco. Le digo, le vas a cagar la vida a esas chicas, le dije. Es la hija de Tila, la dueña de un restaurante de José Ignacio. La única que conozco es... Lo que pasa es que es un hombre, es vasco, ¿qué es de Edurne? Yo creo que es vasco, sí. Es vasco, me parece. Sí, 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 puede ser. Sí, y Meari también. Sí, ellas son vascos, de origen vascos. Sí, vascos. Y a qué le temes más, Florencia, al fracaso profesional o a... No, al fracaso no, porque acá se olvida, en este país. O a la falta de amor. Y la falta de amor es fuerte, ¿no? Sí, ¿te enamoraste muchas veces? Dos veces solamente. Dos veces, ajá. ¿Y has sufrido por amor? Una cuando era muy chica, sí, mucho. ¿Viste que sentí que te querés matar? No, se te viene el mundo encima, sí. Te querés perder la vida, no te importa nada. En ese momento sentí que es lo último, que no hay nada que te pueda... ¿Y sufriste mucho, mucho? Sí, yo soy muy dramática para mi vida. Sí, sos dramática, ¿no? Muy, muy enamoradista. Sos trágica, no trágica sos. Trágica. ¿Te gusta la tragedia? La tragedia, adoro. ¿Te gustaría ser tragedia? Me encantaría, porque yo soy trágica, celosa, que mato todo, ¿no? No sabes, soy tremenda. Ah, tenemos aquí, me dice, una comunicación telefónica con Isabel Sarri. Hola, ¿está acá? Hola, Coca. ¿Cómo estás, Mirta? Bien, qué linda. Está muy lindo el programa. Hola, Coquita. Están bárbaras las dos. Bueno, me acordé que te quería tanto, Florencia, y dije, vamos a hacer una comunicación con la Coca. Flor, querida, ¿sabés cuánto te queremos acá en esta casa? Con Isabelita, ¿cómo andás tanto tiempo? Isabelita, Isabelita te adora, todo. Y Martín también. Todos te queremos muchísimo y estoy tan contenta de tu éxito, porque lo mereces. Eso y mucho más. La verdad es que es la reina de Buenos Aires, le va fabulosamente bien. La Coca fue bien. Estaba bárbara ya cuando trabajamos en Carlos Paz. En Carlos Paz, sí. Estuvieron juntas ustedes en Carlos Paz. Es una cosa muy trabajadora, o sea, algo que siempre me acuerdo de ella. Muy profesional de Coca. Muy profesional de Coca. Es la muy profesional de Coca, siempre la funciones, siempre contenta, siempre maquillada, impecable. Así que la verdad que... Gracias, 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 querida, y te agradezco que tenés mi foto en... Sí. Siempre la veo ahí. Mucha gente me lo ha dicho. La Coca Sarli, la... La veía, está saliendo ahí, ahora lo vi a Monito. La foto, no, pero la Isa tiene en la puerta la foto de la Coca. Sí, toda con plumas. Toda con plumas. Te gustaría ser la Coca. Te deseo lo mejor. Muchas gracias. Y por todo el éxito que tenés y mucho más. Lo merecés. Por buena, por humilde y por trabajadora, ¿no? Besitos, querida. Bueno, Coca, un beso, querida. Gracias por haberte comunicado. Muchas gracias. Un beso. Chao, querida, chao. A mí no me dijo nada, no existí yo. A cariño, mi hijo, no existí. La verdad que yo que soy celosa, mirá. No, somos amigas de toda la vida, de toda una vida. Siempre me acuerdo cuando murió Daniel, mi marido, que vino al cementerio y ella caminaba al lado mío, ella estaba realmente destrozada y me dijo, pero Mirta, dice, Armando y Daniel están en el cielo diciendo estas dos locas que se quedaron aquí abajo en la tierra. ¿Viste esas cosas que tiene Coca, no? Pero aparte, tan sana una mujer tan... Sí, muy sana. La gente no sabe lo sana que es. Porque la gente la conoce por las películas y vos te imaginas una mujer abasallante así. Sí, muy sana. Y es bambiatado, ingenua. Es casi ingenua. Ingenua. Sí, es ingenua. Yo las barbaridades que le decía a la Coca y me quedaba mirando, no podía... Ingenua una mujer. Bueno, Florencia, felicitaciones. Bueno, eso es una gran comediante, el periodismo debería respetarte más. Las mujeres te adoramos, no te censuramos, María del Carmen de San Isidro. Bueno, son reglas del juego, chicos. En la vida no se puede tener... Pero le alarga al público es el que te elige. No se puede, seguro. ¿Las mujeres te envidian? No. No, no, para nada. La mujer es la que paga el teatro para verme a la noche. Seguro. Es la mujer, ¿no? Es la mujer la que lleva al hombre al teatro. Y yo no, no... Porque mucha gente dice, es vedette, no es vedette, está como esta cosa de... ¿De qué vendo? Yo vendo alegría. La gente me va a ver para divertirse conmigo al teatro. No va a ver para verme al cuerpo, para ver si lo seduzco o no lo seduzco. Por eso están Silvina Luna, Pamela David, las chicas maravillosas, un ballet increíble que hay. Qué lindas son las chicas, qué bonitas, preciosas. Está Rolo Puente, Toti Siliberto, que hacen unos esquiocho maravillosos. Están todas las chicas de Flamengo. Rolo, Rolo está muy graciosa también, sí. Sí, viste, la gente va a divertirse. Muy buen espectáculo, sí, sí, sí. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Florencia, un beso enorme, te admiro muchísimo y te sigo desde que empezaste, Mirta. Por favor, salude a mi mamá Beatriz, que la admira, Estela de la Plata. Bueno, señora Beatriz, un besito, ¿eh? Nos vamos a la pausa. ¿A qué vedettes admirás? De las de antes, por ejemplo, que hayas visto. Y me gustaba Nélida, la roca al final, a pesar de que no hacía nada, tenía un cuerpo maravilloso. Pero era maravillosa la roca. Claro, eso, tenía una imagen así. Y la lobato también. Pasa que a mí lo que más me gustaban eran las mujeres del cine. A mí me gustaba, por ejemplo, Sofía Loren, era mi locura. Ah, sí. ¿Y cine argentino veías? También, mucho. La patota era un clásico. Un clásico. Y después Zulie Moreno. ¿Qué te gustaba la Loren? Ay, Zulie era divino, una belleza de mujer. Viste, sí. A mí me ha sido la mujer más linda del cine. Amelia Vence, me encantaban las películas. Y la ves a Amelia, ¿viste qué bien está? Sí, hay dos intereses. Con los chicos, qué bien está. Me encanta que estés trabajando. Muy bien. Ayer la vi a Amelia, te mando un beso, estás fantástica. Me encanta que estés trabajando. Y Lolita Torre me encantaba la cintura así. Sí, tenía una cintura chiquita. ¿Viste? ¿Te acordás? Me llamaba, eso adoraba de ella, que tenía esa cinturita así. Yo la conocí cuando recién empezó, Betty, Betty Torres. Betty se llamaba ella, que en paz descanse, pobrecita. Tenía un cuerpito chiquito, pero armonioso. ¿Cómo cantaba? A mí sí me gustó lo español. Y cómo bailaba, me encantaba. ¿De chicas cantabas español o no? Cantaba de chiquita. Después dejé, porque me decían maricón. Y el primer día que te vestiste de mujer, ¿qué pasó? Fue en un casamiento, ya sé. Lo contaste millones de veces, pero como dice el alegrán, el público siempre se renueva. Siempre. ¿Te lo cuento después? Sí. Vamos a la paz y volvemos. Ya estamos de vuelta, señores. Muchas gracias. Ya volvemos. Muy gordita. Es Mavi que tiene una mano, que tiene un secreto. Sí, que es la maquilladora. Y a mí me lo dice más. Yo por eso le digo, la estoy tratando de convencer para que vaya al teatro todas las noches a maquillarme. Ah, sí. Yo le pregunté si había operado la nariz, me dijo que no. Digo, pero ¿qué no te operaste? Nada. Sí, las lolas, eso sí. ¿Y nada más? Nada más. Por ahora. ¿Y te haría cirugía, por ejemplo? Sí, no me gustaría abusar. Me gustaría quedar como que vía el diablo, ¿viste? Y quedás como espantada. No sé quién dice que cara de cuando vas en motocicleta, ¿no? Que te tiene todo el viento de frente. Que te quedas los cubiertos que tenés que ponerte papa después para que no se te seque la pupila. Eso no me gustaría. ¿Y qué vas a hacer cuando seas una señora mayor así? ¿Tenés pensado? La verdad que no. Me gustaría poder... ¿Formar una familia? Formar una familia por sobre todas las cosas que siento que sería lo que más felicidad me daría porque no la tuve de chica. No tuviste familia. No tuve una familia así como hubiera querido. No, de sentarme a la mesa. Fue muy especial mi vida. ¿Te maltrataron alguna vez? ¿Tu papá te pegó? A mi papá le costó mucho... Aceptar. Entender. Claro. Entender lo que yo era, lo que yo sentía. Yo era la criatura que sentía diferente. Y por ahí era agredida porque yo quería una cosa y él quería otra. Él quería un varoncito y yo por ahí me tiraba para las muñecas. Y sin saber, viste, por ahí me maltrataba. Pero después a la larga entendió. ¿Te gustaban las Barbies? Me encantaban las muñecas. Sí, las muñecas. Fue algo que yo siempre sentí. Qué increíble, ¿eh? No, es muy difícil explicar a la gente cuando una persona... Me emociona hablar de esto. Está bien, está bien, bueno, bueno. Si no querés cambiamos de tema. Yo le preguntaba recién si vivía su papá. Me decía que sí, que vive. A la gente le cuesta entender cuando un chico es diferente y tiene actitudes, viste, femeninas. Nos maltratan en general. Sí, sí. Es un maltrato. Y es muy doloroso. Es como que se revela, ¿no? El adulto que se enoja, le molesta. Y hay que entender a la que es una criatura. Es una criatura, claro. Uno no hace algo para dañar a alguien o de mal. Hace a uno, a uno hace lo que siente. Yo hacía las cosas por instinto. ¿Y cuando fuiste al casamiento, cómo fue? Ah, y fue... Ya tenía 17 años, iba a cumplir 18. Y yo le tenía que avisar a toda mi familia que me había hecho otra vez. Y yo no iba a llamar a uno por teléfono. Una prima era, una prima. La prima mía, que ahora está pasando por un momento difícil, así que le mando un beso a la familia Tranfo. De todo corazón. Viven allá, viven allá. Viven acá en Buenos Aires, pero están en Mar del Plata. Así que... Y la verdad que me presenté. Ella me dijo, cuando me llamó, yo me crié con ellas. Con Bebe y Flavia Ramírez, que eran mis primas. Vos no tenés parientes paraguayos, ¿no? Sí, mi papá es paraguayo. Ah, porque a mí una señora amiga mía me dijo, si el papá es paraguayo. Y yo dije, no, chaqueño, no, es paraguayo. Mi mamá era misionera. Así que le mando un beso enorme a toda la gente de Paraguay que está pasando. Yo te juro que tengo tíos, primos, viviendo allá, que también tuve bastante miedo cuando pasó. Claro, claro. Porque murió muchísimas personas. Muchísimas gente, 480, ¿no? Algo aproximadamente. Terrible. Terrible lo que pasó. Una tragedia, sí. Una tragedia, sí que un beso enorme. Si es verdad que el dueño del local mandó cerrar las puertas, pero con la vida no paga, ¿eh? Terrible, terrible. Pobre gente que murió ahí atrapada. Creo que hay una argentina que murió también. Contame, ¿cómo fue lo de la entrada a la iglesia? Y bueno, yo me tenía que ir y me tenía que presentar ahí. Y yo dije, yo me voy divina, porque si me echan me voy espléndida como una reina. Así que me hice un vestido negro, todo con un corsé verde, aros, peinada, divina, me fui toda maquillada y entré por el medio. Porque yo ahora si digo, lo pienso, no lo haría. Le mataste protagonismo a la novia, le sacaste protagonismo. No, en ese momento me encuentro a mi prima divina. Claro, claro. ¿Y qué te dijeron? Nada. ¿No les molestó para nada? Nada. Bueno, esperá que tenga un mensaje lindo. Florencia, estás más linda que nunca. Te queremos mucho, Romina, Mariana y Santi. Producción de Los Noltanes. Ay, le mando un beso enorme a toda mi producción amorosa. Bueno. Y a Betina Breduda, que es mi productora de exterior, que la adoro también. Y a Mónica Fachenia, a toda la gente que es amorosa conmigo. La verdad que encontré una familia, ni desde el sur gente tan querida. Sí, ¿no? Encontraste una familia. Una familia. Qué lindo que digas eso. ¿Sabés qué hermoso? Sentiste contenida de Sebastián Ortega. A veces que no es común esto en la televisión. Que alguien diga, encontré una familia. Encontré una familia. Mirá vos. Sebastián Ortega, Pablo Culel, Marcelo. Pablo Culel, sí, sí. Todos son amorosísimos, contenedores. Siempre se están preocupando por los actores que estén bien. No hay celos en el elenco, no hay, a veces se producen celos. No hay celos entre ustedes, celos artísticos me refiero. No, yo no lo siento. No lo sentí. La verdad no lo siento. Porque te has transformado un poco en la estrella, en la vedette de los Roldán. ¿Sabés por qué brilla la Isa? Porque estamos todos. Sí. Porque esto es, cada uno aporta algo para que... La verdad es que todos se lucen, todos tienen lucimientos. Todos los grandes cómicos siempre tenían su segundo al lado para poder lucirse ellos. Chichita, ¿qué va a pasar con el programa de televisión? ¿Qué pasa? Con el programa, ay, no sé qué va a pasar. ¿La incorporaste a Cecilia? ¿Está? Está Cecilia. El otro día cantó una canción. Cantó maravillosa. Ay, que divina esa canción. Increíblemente bien. Yo le digo, yo no puedo creer que se vaya a trabajar de diplomática en España. Sí, qué talento. Tiene que seguir acá. Tiene que seguir trabajando actriz. Sí, sí, tiene que estar acá. Si no, tiene que ir de diplomática. Cecilia, quedate acá y trabajá acá en la Argentina. Sí, pero ahora la Isa se hace amiga de Carola, de la ex amiga de Chichita. Ah, ah, ah. De la Gonzaga. De la Gonzaga, sí. Que la traigo, que me odiaba, pero ahora nos juntamos para hacerle daño a ella. Ah, la Chichita está muy bien, eh. Sí, y ahora ya se viene el casamiento. Ahora habla todo en francés ya, eh. Todo en francés. Padete, padete, jene, compampas, jene. El otro día me vinieron a hacer una nota de un documental de una dictora francesa. ¿Ah, sí? Maravillosa. Yo siempre que hablaba en francés me acordé de vos. ¿En serio? Sí, Mirtha Le Grand de Tiner, no sé por qué. Me contaste cuando estuviste en París. ¿El año pasado o fue el anteaño? Ahora en diciembre. Ah, que no conocías. Dice que ella me contó que iba por las calles de París y decía, por aquí pasará Mirtha, por aquí habla la Mirtha. Claro, yo veo a Chanel y es Mirtha Le Grand. Lorenza, sos la ídola de mi hija, ella cumple 15 años y quiero comunicarse con vos para arreglar una sorpresa. Sos excelente, no escuches las críticas. Susana de José León Suárez y te deja un teléfono. ¿Sé cuántas chicas de 15 van a la puerta y van a ir a para que le manden saludos? Sí, ya voy. Viste que a veces usan las cámaras de filmar. Sí, sí, te filman todos. Bueno, Mirtha la vi cuando fue a ver a Florencia al teatro y quedé fascinada. Es una alegría ver a Florencia con usted. Está estupenda, un beso a las dos, Carlos y Gabriel de Almagro. El blanco es diva, Mirtha. Ah, tenía el taller que estrenaste vos. El Florencia y la Belé. Sí, te lo hizo para vos. Y a mí, yo jamás copio nada, nunca, se lo conté. Nunca copio, no sé copiar, no está en mí, no es mi personalidad. Y lo vi y le dije a Jorge Ibañez, yo quiero ese taller. ¿Pasa que irás? Se lo dice, yo quiero ese taller, es divino, ese con piel. Esa frase es tuya, el blanco es diva. El blanco es diva, sí. Florencia y Mirtha son dos diosas, para mí también faltan Susana y la Borges. Bueno, de acuerdo a Viviana de Recoleta. Y la Casán. Un teléfono. Y Moria, sí, se da, ahí está. Florencia, a mi casa se ve los Roldán. Te admiro porque sos una artista con todas las letras. Este es la de Herlingam. Bueno, te hago un ping-pong rapidito. Dale. Decime en dos palabras lo que pensás. ¿Es Gerardo Sofovich? Un padre, ya. Susana Jiménez. Una diva. Marcelo Tinelli. Ay, mi jefe. Moria Casán. Una diva. Miguel Ángel Rodríguez. Un amigazo, una persona que me hace divertir muchísimo y una serie excepcional. Gabriel Goiti. Ay, mi hombre malo. Un excelente actor talentosísimo que me permite a mí brillar. Bueno, está bien, querida, perdón. Pamela David. Ay, una futura vedete. Silvina Luna. Otra futura vedete. Adrián Suar. El Chueco. No, no lo conozco tanto. No, no lo conozco tanto. No, no lo conozco tanto. No, pero igual cuando trabajé con él fue muy amable conmigo siempre. Bueno, y ahora, como digo siempre, para que me digas algo lindo, Mirta Legrá. La estrella máxima de Argentina. Bueno. De verdad, pero lo digo... Yo sabía que venía por ahí la cosa. Pero lo digo de verdad con todas las letras y me parece que por ahí hay veces que la gente se olvida y tendría que tener más respeto por eso, por los años de trayectoria, por todo lo que vos le diste a la Argentina y que le seguís dando a la gente. Bueno, muchas gracias. Eso es muy valorable. Te agradezco mucho, querida. Bueno. Pero de corazón, Mirta, y aparte siempre del primer día que yo vine acá, que me acuerdo que estaba con la Salomón y Yuyito que me hicieron la vida negra, que dijeron de todo y yo no hablaba. Cuando yo empecé, señora, no hablaba, era tímida. Y estaba sentada en la punta con Tristán que se amasaba el bollo acá del costado mío. Y yo estaba ahí y Mirta me trató siempre como respetuosamente y nunca me voy a olvidar de eso. Porque sos muy amorosa y muy educada, ¿eh? Bueno, te vamos a entregar este reloj, mira qué lindo, ¿eh? Me encantó. Grande como se usa ahora. Flor de reloj, como dicen los de Luthier. Es de Montreal y le agradecemos mucho a la señora Mirta. Es precioso, ¿eh? Divino, divino. Se usa así, bien grande, bien grande. Sí, sí, hermoso. Bueno, te hace juego además con el anillo, fijate, con tu anillo, mirá. ¿Viste? Divino. Sí, sí, sí. Vos que sos tan coqueta. Me encanta. ¿Te mirás mucho al espejo? Sí, mi novio me dice eso. Y cago pico. ¿Qué te dice? Cago pico. Cago caras desde el espejo. Nos vamos a salir, señores. Gracias, Flores. Gracias a vos, Mirta. Un beso. Muchas gracias. La pasé dos besitos. Dos besos. Uno de cada lado. La pasé muy bien. Muchas gracias. Yo también. Sos muy cálida. Vos sos muy amorosa. Bueno, van a decir cuántas flores que se tienen. Bueno, es verdad, porque nos vamos a decir cosas desagradas. Nos vamos al living y nos despedimos. ¿Cómo andamos de tiempo? Mal. Estamos ahí. Vamos al living, ya volvemos. Bueno, muchas gracias, Mirta. ¿Y qué pensás de todo esto que se ha armado con la cumbia villera? Que son noticias para tapar otras. Para tapar otras. Para tapar otras. Siento que se saca de foco realmente la gravedad social que está viviendo el país. Sí, Nicol, las cosas importantes que hay. Sí, hay que hacer muchas cosas por este país que siento que no se hacen. Así que vamos a ver. Vamos a ver si el presidente empieza a trabajar como presidente. Pero vamos a salir adelante. Estoy segura que salimos. Es que sí. A lo largo del argentino siempre resiste. Sí, siempre resiste. Gracias, Mirta. Tome mi amorosa esta florcita para usted. Está preciosa. Ay, déjame que le doy un beso a la familia Machado, a Gabriel Machado, que son los fotógrafos. Ah, están ahí, están detrás. Que siempre son amorosos conmigo. Aquí tenés, aquí tenés la cámara. Y a la familia Ibaña, a la madre de Jorge Ibaña y al padre, que son siempre divinos también. Bueno, me voy a cruzar, eh. Disculpe, señor director. Enseguida estoy con vos, eh. Le aplaudimos a Florencia, que estuvo fantástica. Señoras, señores, muchísimas gracias por habernos. Chau, chau. No me fallen, eh. Chau.